Bueno, porque así vamos a grabar una canción que se llama La Primavera, ¿vale? Y vamos a ensayar un par de minutos de la canción con vosotros. Empezaremos con el estirillo y si lo haces muy bien, pasaremos de pantalla y ensayaremos una pregunta de la canción. ¿Estáis grabados o qué? ¿Estáis grabados o no? ¿Estáis grabados, mira? ¿Has tenido ya? Bueno, venga, uno, dos, tres... La Primavera ha llegado a la ciudad y no sabes lo bien que me sienta pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa- Bueno, sabéis que los raperos siempre nos miremos un poco los reyes del mambo o los creemos un poco dioses. Yo en mi caso me creo la reencarnación de Jesucristo, nacida en el Maslow, que es un pueblo cerca de Barcelona. Por eso le puse el nombre de la fe. Aquí tenemos un subín también. Ahí todos somos de puta madre. Por eso nos vamos el suelo después. Entonces, lo que yo quiero es, yo voy a estructurar y vosotros en lugar de decir Jesús, que es el ritual, diréis el nombre que es de la fe. Lo haremos un total de cuatro veces. Las primeras yo lo haré y la última lo dirá Elena. Y en lugar de decir de la fe diréis, de la fe, señora. ¿Estamos listos? ¡De la fe! 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 ¡De la fe, señora! ¡De la fe, señora! ¡De puta madre! Salimos del local ensayo y volvemos a lanzar ahora. ¡Venga, todos sí! ¡Vamos! ¡Estamos cantando! ¡Vamos! 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 De la fe, señora. No sabes lo bien que me sienta papá. La primera manera ha llegado a la ciudad. No sabes lo bien que me sienta papá. 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 No sabes lo bien que me sienta papá.